bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo el placer de contar con bernardo vázquez representante y miembro y fundador del grupo de refrescos qué tal estás hola qué tal muy bien bueno lo primero muchas gracias por pasarte por el canal y encantado de repasar un poco lo que ha sido la trayectoria tuya del grupo estupendo maravillas y bueno la primera pregunta que te voy a lanzar es naciste en vivo que te lleva a mudarte a madrid hacer un giro un poco lejano pues mi madre la manchega y veníamos mucho por madrid por aquí no y bueno madrid siempre me gustó pero a raíz de una semana santa que pasé aquí ya a principios de los 80 en 80 o así y estuve por la noche y me lo pasé muy bien entonces me di cuenta que aunque en vigo había una bueno que decía la movida no debido pues mucho movimiento cultural musical claro madrid era maravilloso porque encima estaba el factor del anonimato que en vigo al final pues siempre damos los mismos todos nos conocíamos y en madrid pues era serás nadie podías elegir cada noche un personaje diferente conocías a la nueva gente y eso me atrajo muchísimo y en cuanto pude me vine para acá cómo fue empezar en la música ya en madrid y cómo lo compaginaste con periodismo que has estudiado si yo ya hacía música en vigo yo ya de pequeño estudiaba en el conservatorio municipal de vigo y bueno yo empecé con la música clásica que es la música que más me gusta y de pequeño quería ser director de orquesta sinfónica aunque después con los colegas del instituto y eso me quedé cantante del grupo rock and roll pero pero esa era mi ilusión y entonces bueno pues eso conocí a mí yo tocaba la guitarra y empecé a hacer grupos en vigo y ya cuando me vine aquí a madrid pues la verdad es que la había abandonado un poco pero al estar aquí un par de meses empecé a echar en falta y contacté con gente que más adelante nos convertiríamos en los refrescos esto es un casting para entrar en el grupo sí eso fue buenísimo fue buscando piso en una revista que se llama segunda mano se llamaba y había un anuncio que buscaba un cantante para un grupo yo lo vi y me hice muchísimas gracias y lo dejé apartado después eso a los pocos meses echaba en falta eso quedaba a tocar con amigos en el local y volví a buscar esa revista con suerte que la encontré y llamé y fue muy curioso porque estaban buscando y probaban y habían probado muchísima gente y al final quedamos dos los dos curiosamente de vigo el otro ya colega mío sí sí Pablo Ramallo amigo mío también qué casualidad y al final pues me eligieron a mí no estaban todos estaban solamente Albertín Sobornes y el gran pardini el bajista y el guitarrista el bull entró varios años después a la banda cuando se creó el proyecto se tuvo se tenía en cuenta que iba a crecer tanto no era para esa proyección cómo fue ese inicio no claro si la historia era para divertirse yo lo que necesitaba era pues eso estaba a tocar con amigos locales y ellos también ellos trabajaban yo también estaba en el marca trabajando en periodista o sea que no no era y tocar tocar por ahí era lo que más nos gustaba tocar en garitos entonces pues había muchísimos locales en los que se tocaba cobrando poquito pero y conocías así conocías a gente conocías chicas tal y era eso nuestro único afán nuestro único objetivo y así ha sido hasta la fecha ¿sabes? el rollo de grabar un disco y tal fueron casualidades casualidades pero jamás pretendimos más allá que divertirnos que es lo que seguimos lo que vamos lo que yo sigo haciendo divertirme claro llegó un punto en el que llegó la creación de éxito aquí en el playa ¿cómo fue ese momento? sé que no lo he esperado pero bueno ¿cómo lo viviste? ya como bueno no sé es gracioso pero cuando eres joven todo lo aceptas todo te viene bien claro pues sí pues lo ves pues vale pero ahora ahora me doy cuenta con programas como Operación Triunfo La Voz o esos concursos el afán de la gente de triunfar de ser conocido entonces eso no lo había o nosotros no teníamos ¿sabes? no era nuestra propuesta vamos ya te digo te comenté que a mí lo que más me atraía de Madrid en un principio era el anonimato entonces a mí me cortó un poco el rollo de repente si te fijas en su primer disco salimos con un periódico delante de la cara ¿sabes? el rollo de pasar desapercibido de hacer música que nos encantaba divertirnos pero sin 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 el sufrimiento de de la popularidad o el famoseo de ahora que antes no lo había en aquella época ¿no? absurdo de de querer ser pues sí que te conozca la gente ¿no? o sea bueno cada cual ¿no? entonces a mí eso me chocó un poco me fastidió un poquillo pero por lo demás muy bien claro porque teníamos más conciertos podíamos tocar más conocíamos a mucha más gente al principio era mucho más divertido y pues y una gran experiencia eso sí claro eso no lo puedes pagar pero como vino pues lo aceptamos como no lo buscamos claro tampoco lo 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 apreciamos ni lo guardamos como un tesoro ¿no? pues si si lo si vas detrás de ello y lo consigues supongo que sí que ¡ah! qué bien bueno nosotros no 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 sabe igual lo que queríamos era tocar pero no no un poco igual ¿sabes? después de los conciertos venía mucha gente a ver pues vale pero tampoco era ¡uy! qué bien no claro me llamaba mucha atención de cómo todo esto que también tendría sus cosas negativas cómo lo compaginabas con lo de comunicador el llevar a periodismo claro ¿cómo llevabas todo eso? claro pues eso muy mal porque yo claro al estudiar ciencias de la información y estar trabajando yo siempre era el que estaba digamos detrás yo hacía las preguntas ¿no? y y yo era el curioso pero yo me documentaba eran otros tiempos yo me documentaba sobre la persona que iba a entrevistar y de repente es al revés la gente te viene a preguntar te hace preguntas absurdas estúpidas y no trabajan y no se documentan entonces claro tío es como si tú eres fontanero y de repente pues eso ya no trabajas de eso viene un tío a regla de grifo y no sabe regla de grifo bueno no lo llevas mal pero sabes pues te da y eso a mí no me gustaba no me gustaba nada ese rollo había gente que era muy buena por supuesto y te les daba gusto cuando te entrevistaban sí y otra gente pues claro que cobraría dos duros o o no le gustaba lo que estaba haciendo no lo sé ¿no? pues yo para entrevistar yo qué sé a una escritora me acuerdo de Ray Loriga pues me leí todos o un libro ¿sabes? o pues era otro claro no había internet ¿sabes? ahora va todo tan rápido que si te estás preparando la vida de un tipo pues ya se ha pasado el arroz ¿no? claro todo cambia claro supongo que todo cambia pero pues eso a mí no no me hacía tampoco no me gustaban las entrevistas pero las hacía porque había que hacerlas ¿no? y había pues entrevistas muy atractivas y muy gratificantes ¿no? que te aportaban pero otra gente que te preguntaba ¿cuántos discos tenéis? ¿cuántos discos tenemos? ¿nos vienes a entrevistar y nos hablas los discos que tenemos? pero bueno yo qué sé cada cual supongo que esa gente ya no está a esa profesión claro pero me imagino que esa parte de la de cantante también valoras mucho esa otra profesión que también has logrado grandes cosas y entrevistas y trabajar en grandes medios ¿no? vamos yo yo busqué ser periodista yo quería ser periodista a mí me encantó ser periodista ¿sabes? pues eso estar ahí en la actualidad buscar la noticia después también hacer entrevistas un rollo más cultural escribir artículos por ejemplo yo mi padre era periodista tengo familia de periodistas ¿no? a mí me parece una profesión muy respetable que ahora mismito ahora mismito pues está muy denigrada pues porque se ha llenado de de gentuza ¿no? que busca el poder y que a través de ahí que es el servile que siempre lo ha habido ¿no? entonces claro fatal a mí es terrible es terrible yo lo veo así ¿no? pero en su momento en su momento pues había periodistas que escribían bien que no ponían faltas fotografías ¿sabes? que que valoraban que eran independientes entre comillas claro porque se deben siempre a la empresa en que trabajan ¿no? pero no era algo tan descarado ni tan bendito bueno también lo sabría yo qué sé yo era más joven y tampoco estaba muy al oro de eso pero a mí yo adoro eso a mí me gusta escribir me gusta leer me gusta la actualidad entonces confluía todo y y durante un tiempo compaginé ambas cosas sí pero al final elegí la música elegí la música porque eh es más personal es mi vida y conoces más gente y y y da mucho mejor rollo ¿no? porque al final las noticias es que en otros tiempos había pues la parte cultural que era muy gratificante ¿no? frente a a política y todo eso pero es que ahora es todo el sálvame ¿sabes? la parte cultural y todo esto no sé bueno yo qué sé o sea que yo me he hecho viejo claro y los tipos cambian aquí aquí entre comillas os encasilló mucho con una canción pero en Latinoamérica habéis tenido mucho éxito claro ¿qué te parece que en otros países os valoraran no solo y os encasillaran esa canción y y os escucharan muchas más canciones también y habéis tenido tanto éxito también en Latinoamérica claro eso dice mucho más de de España que de nosotros ¿sabes? claro eso no podemos cambiar eso nosotros hemos tocado pues eso en Latinoamérica hemos tocado por Europa y cuando salen de las fronteras de España a los artistas se les trata bien se les respeta ¿sabes? en España somos como delincuentes somos como ¿sabes? España es que es otro rollo España es diferente para bien y para mal cuestión cultural para mal pero es donde vivimos a gusto ¿no? bueno siempre me han gustado los los músicos malditos y ese rollo pues me va bien pero sí vamos sin ir más lejos hoy me han llamado para un programa de de Telemadrid de Televisión para cantar en la Quine Playa y le he dicho que no ¿sabes? no, pero es la canción verano para ti para mí es una canción de mi primera comunión ¿sabes? tenemos nueve discos y claro si tuviera de promoción pues la canción es que ya no necesita promoción y no para nosotros la canción esa ya está ahí y ya es de yo no sé de la gente no nuestra era en su momento pero ya ahora por supuesto que la tocamos en los conciertos que para eso es nuestra ¿no? pero tenemos muchas muchas más entonces y no que no hace mal a no ser que sea una ocasión especial o pues esa última televisión que hicimos fue el 30 aniversario de Telemadrid que coincidió que creo que fue en el 81 igual el año que salió nuestra canción cuando empezó Telemadrid y pues eso ya fue una gala enorme y ahí fuimos eso pues sí claro no es que no queramos tocar esa canción pero para hacer un programa de la canción de verano o sea cada verano o sea en pelotronco ¿sabes? o sea que eso no podemos luchar contra eso claro estupendo claro que bien sí sí que nos que seamos de la canción de verano también si hacemos un villancí que nos dicen los de la canción de navidad ¿sabes? o sea perfecto pero es cosa de los demás no nuestra claro es que además habéis hecho diferentes géneros ¿no? porque ¿qué lleva no conformarse con un mismo género el sacar lo que tú has dicho nueve álbumes al seguir ahí y al seguir ahí animados y luchando por ello? La forma de vida yo ya te dije al principio nosotros tocábamos para divertiros para estar a gusto para ser felices yo para eso hago música para eso canto para eso hago lo que hago cuando estaba acuerdo de periodismo está lo mismo cuando solamente tenemos una vida y hay que procurar estar bien a gusto y hacer lo que te guste ¿sabes? bueno hay gente que le gusta ganar dinero y eso pues su afán o hacer guerras y así disfruten cada cual la persona de su mundo en mi caso yo disfruto con esto ¿sabes? que no es una vez tu amigo me dijo ¿entonces tú qué haces? ¿diferentes géneros musicales para ver si a alguno le gusta la gente? yo hago lo que me apetece en cada momento lo que me hace feliz ¿sabes? realmente lo hago para mí y lo hago para la gente entonces si coincide que a la gente le gusta como ocurrió aquí en mi playa pues qué bien que no siempre hay unos cuantos locos que sí le gusta sí eso siempre claro y si no pues bueno pues las cantaré yo en mi habitación pero yo creo que todos los artistas hacemos eso en general después están pues los cantantes ¿no? los que cantan canciones de otro ¿no? los de aparación triunfo esa gente que es cantante y que necesita canciones de otros y necesita no lo sé no sé lo que necesita no hay gente para todo pero en nuestro caso pues hacemos lo que nos apetece y y nuestra propuesta es cuando tocamos hacer una fiesta que la gente se lo pase bien hay otra gente otros grupos otros artistas que su propuesta es pues llorar ¿no? y hacer que la gente pues eso enganche con sus amores o sea hay propuestas para todo y la gente para todo ¿sabes? pero nosotros no somos un grupo de canciones de verano y tenemos más canciones o sea canciones que hablan de verano ¿eh? sí pero tenemos mil canciones que hablan de desamor tenemos mil canciones sociales otras tenemos hasta Villancicos ¿cómo fue el momento después del COVID que saquéis ahí un disco en 2021? claro ¿cómo fue ese momento después de todo lo que hemos pasado y lanzar un disco? ya pues como cualquier otro la verdad es que no lo que sí cambió fue el rollo de los conciertos fíjate otros en el 19 teníamos un mogollón de conciertos otros se paró y tengo esa claro a la vuelta costó volver a la normalidad eso sí lo de los discos pues da igual como te juntas en un estudio aunque es verdad cuando lo grabamos cuando lo grabamos realmente no se podía estar juntos más de no sé cuántas personas tienes razón ya igual no hicimos ni puto caso o sea lo bueno es como España está todo prohibido ¿sabes? lo bueno es que después de España no hacemos ni caso nada una cosa para la otra y bueno ¿cuáles son tus proyectos a corto plazo a la actualidad? ¿qué tienes en mente? pues nada ahora mismo en verano tenemos los conciertos estamos este el sábado estuvimos en Baez por Baez en Jaén después bueno tenemos conciertos ¿no? y a ver si para el 25 ya tengo ahí un álbum a ver si para el 25 nos metemos en estudio para tal sí 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 para lo que pasa es que al final la vida pues nos liamos nos liamos viviendo disfrutando y haciendo cosas y y también eso o sea para mí a mí la música me encanta es parte de mi vida es fundamental pero no es mi vida ¿sabes? hay otra gente sí que su vida es la música o su vida es el deporte y tal digo que cada uno somos distintos entonces es parte de mi vida y vamos yo estoy todos los días componiendo eso sí de componer es que pongo miles de canciones y tocando la guitarra y cantando y tal pero otra cosa es hacer un disco necesitas tiempo tal pero a ver si para el 25 sí a ver si eso cada 3-4 años siempre saco un disco pues bueno no sé si quieres añadir alguna cosa más sino muchas gracias por pasarte por el canal y desearte mucha suerte nada muchas gracias por pensar en nosotros nada pues aquí seguimos ya sabes nosotros seguimos haciendo música y llevando alegría a la gente para saber de nuestros conciertos o para saber de nosotros www.refrescos.com ahí está todo pues lo dicho ojalá que tengas mucha suerte que sigas así con esa energía y espero verte en un tiempo y que todo vaya genial muy bien Alberto muchísimas gracias pues muchas gracias un fuerte abrazo un fuerte abrazo y me